Apuñaladas, fue asesinado un agricultor identificado como Román Solanos Contreras, al parecer por sujetos que lo abordaron con el fin de atracarlo en el barrio Villa Paraguay del municipio de Aguachica. Los vecinos del sector, al percatarse del hecho, salieron a auxiliar al hombre de 34 años que fue llevado hasta el hospital de ese municipio donde falleció. Finalmente, serán las autoridades las encargadas de esclarecer este hecho violento. Con arma blanca, fue asesinado a la madrugada de este lunes Román Solanos Contreras, de 34 años, en el barrio Villa Paraguay, en el municipio de Aguachica. Los hechos se registraron cuando el hombre se trasladaba a su residencia luego de combatir con algunos amigos. Se presume que grupos de delincuentes de la zona lo interceptaron para robarle sus pertenencias y fue blanco de varias puñaladas. Algunos vecinos del sector, al percatarse de algunos ruidos en el barrio, salieron a verificar lo que estaba sucediendo y se encontraron a Solanos Contreras desangrándose producto de las heridas recibidas con arma blanca. Fue llevado de inmediato al Hospital Regional José David Padilla Villafañe, donde falleció minutos después de su ingreso. Los agresores huyeron del lugar sin quitarle las pertenencias y son buscados por las autoridades. Otra versión indica que Solanos Contreras, de oficios agricultor, se encontraba tocando la puerta de su casa para ingresar, cuando fue sorprendido por hombres que llegaron en dos motocicletas y le causaron tres heridas a la altura de la espalda y dos en una pierna. Investigadores de la SIJIN llegaron al lugar para tomar evidencias e iniciar las indagaciones de este hecho de sangre donde muere este trabajador. Entre tanto, la comunidad de Aguachica pide a la Policía Nacional mayor presencia en las calles, ya que la delincuencia está azotando al territorio y han asesinado a varias personas trabajadoras. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.